Báclalo, búzalo, sientelo, me dejo aquí mamá Te quiero ver vibrar, tu cuerpo acariciar Váyalo, búzalo, sientelo, menealo aquí, mamá Te quiero ver vibrar, tu cuerpo acariciar Le acaricio, ella me acaricia Como una noticia que hay en la envicia Le acaricio, ella me acaricia Como una noticia que hay en la envicia Le contalla, la cosa no falla Sé lo que tú quieres, solo damos la batalla Le contalla, tu cuerpo en la playa Sé lo que tú quieres, solo damos la batalla Quiero una noche contigo